Bienvenidos al resumen semanal de la buena DI. Yo soy José Luis ASDFG y en estos vídeos recapitularemos los torneos que ocurran semanalmente a lo largo del país. Para hacerlo más conciso y relevante, únicamente mostraremos los resultados de los torneos de Tier B en adelante. En esta ocasión cubriremos los torneos del 7 al 13 de octubre de 2019. El único torneo de Tier B de esta semana fue el Red Bull Saga 16, que tuvo lugar el sábado en Sevilla. Sin Michael ni Van de Sevilla, Flamberic partía como favorito para ganar y así acabó siendo, ya que se llevó el torneo sin perder ni un solo set. En segundo lugar quedó de Cade, tras una loser's run en la cap seteo Aghascu y Kinuka, este último quedando tercero. El principal motivo por el cual no hubo más torneos de Tier B esta semana fue porque en Barcelona tuvo lugar Smash la Cúpula, la gran final del circuito que Smash Bros. Spain ha organizado por toda España. En este evento ocurrieron dos torneos, el Last Chance Qualifier y la bracket final de la Cúpula. Para sorpresa de todos, el jugador catalán Eternal Conflict fue quien se llevó el torneo Last Chance Qualifier, consiguiendo así la última plaza de la Cúpula. En segunda posición quedó Riedel y en tercera, Kiro. Ya en la bracket final de la Cúpula tuvimos a los mejores jugadores del país compitiendo por el trofeo. El jugador valenciano MVL acabó siendo el vencedor tras un gamefight del segundo set contra ese, que será recordado para siempre por todos. En tercer puesto quedó Pepo, en cuarto Robolui. Los quintos fueron para Griguar y Nesome, los séptimos para Siski y Pocahainer. Y eso es todo por hoy. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día de todas las novedades de Smash en España. ¡Gracias!